¡Oyelo! Somos Pantamix ¡Sigue bailando! Hoy estoy muy triste porque te marchaste Y al recordarte no puedo olvidar Hoy sola me encuentro en una cantina Tomando cervezas para olvidar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has marchado? Dejándome a mí con penas y dolor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has marchado? Dejándome a mí con penas y dolor Esta es la cumbia que te gusta y tú la bailas ¡Mantamix! Música ¿Por qué te marchaste? Y al recordarte no puedo olvidar Hoy sola me encuentro en una cantina Tomando cervezas para olvidar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has marchado? Dejándome a mí con penas y dolor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has marchado? Dejándome a mí con penas y dolor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has marchado? Dejándome a mí con penas y dolor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has marchado? Dejándome a mí con penas y dolor ¿Qué va a hacer? Es Katy Hara y Bandamix ¡Nada más!